Más de medio millar de personas, entre mayores, hombres, jóvenes y niños, pero sobre todo mujeres, han participado en la primera carrera marcha contra el cáncer de mama celebrada en Nerva, desbordando todas las previsiones realizadas por el ayuntamiento en el marco del plan local de salud. La larga cola a las puertas del Consejistorio Municipal, una hora antes del comienzo del evento, ya hacía presagiar la altísima participación que iba a tener la convocatoria realizada desde las Concejalías de Salud y Deporte, Asuntos Sociales y Participación Ciudadana. La marcha por las principales calles de la localidad minera se desarrolló con absoluta normalidad. Primero salieron los corredores, sin ánimo competitivo, y poco después el grueso de vecinos con sus camisetas rosa en señal de apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. Tanto organizadores como participantes no pudieron ocultar en ningún momento su plena satisfacción por el desarrollo del evento, aunque muchos de ellos se hubieran quedado sin su camiseta. Estoy, la verdad, pletórica, porque entre otras cosas, y así lo hemos anunciado en las redes sociales, que se nos ha desbordado. Y para que la Concejalía de Participación te diga que esto se ha desbordado, para mí es un orgullo. Más de 500 personas. Hoy, si no hemos cogido más de 150, con lo cual te puedo hablar de alrededor de 600 personas que se han inscrito. Un orgullo es poco. Ya lo hemos dicho en las redes sociales, Nerva siempre ha sido un pueblo muy solidario. Ante una causa así, ya lo vimos también con Lidia, se huerca el pueblo. Pero sobre todo lo que nos sorprende a las partes que nos hemos organizado es en el poco tiempo. Si llegamos a tener más tiempo, no sé qué hubiéramos hecho. Y yo, desde aquí, prometo que el año que viene, con más tiempo, esto tenemos que darle, tiene que... Nerva se tiene que poner como referente en esta lucha. Uy, la concienciación de la ciudadanía ante este asunto, el cáncer de mama, importantísimo, ¿no? Se ha visto a la gente muy concienciada. Sí, bueno, de hecho, tú sabes que la mujer en igualdad siempre tenemos, siempre nos apoyamos mucho a una en cualquier causa, ¿no? Por desgracia también tenemos muchos, algún que otro caso, Nerva, con lo cual la gente se echan a la calle en este tema y en cualquier, pero sobre todo en este. Es un tema muy sensible, es un tema que el granito de arena que podamos aportar, la gente la tiene, lo va a aportar de la manera que sea. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que se ha quedado sin camiseta? ¿Tendrá solución a eso o...? Yo pido perdón, de verdad, porque ha sido muchísimo apuro. Hay gente que desde el primer día vino y, pero bueno, nos comprometemos a hacer llegar cada persona. Iremos, aunque sea casa por casa, llamando uno a uno, oye, la tenía, no la tenía, porque yo sé que la gente le hace ilusión llevar esta camiseta hoy y, bueno, y que de aquí en adelante la lleve puesta, pero nos comprometemos a hacérselo llegar y, de verdad, pedimos mil disculpas porque ha sido por motivo de un desborde, que es que no esperábamos esta respuesta. Y yo, que creía muy orgullosa, Nerva, se tiene que sentir muy, muy orgullosa y aquí lo habéis demostrado hoy. Hombre, estamos en todas, como bien has dicho, nos gusta sobre todo por nuestra zona, pero en esta no podíamos faltar. Intentamos que haya toda la mayor representación posible y, hombre, esta tiene un trasfondo que, la verdad, es que más gente tenía que haber venido. Bueno, ¿cuánta gente participáis del club? Pues del club creo que somos unos diez personas, más o menos, porque hay muchos que están fuera, no han podido venir, en fin, pero vamos. Bueno, me imagino que vosotros irais a correr, no a pasear, ¿no? Bueno, vamos a correr, vamos a correr en grupo, que lo que queremos es hacernos visibles realmente, entonces no es una carrera competitiva, no es donde tú te tengas que dejar el arma corriendo para ganar nada. Lo que tenemos que ganar es la lucha al cáncer y entonces lo que queremos es hacernos visibles para lograr lo que se propone. Yo ahora ya, el día 5 de diciembre, cumplo 13 años. Quiere decir que el cáncer de mamá no mata y tu vida no te cambia para nada. Una vez que has pasado el tratamiento, que es muy duro, eso es inevitable. Y ahí el apoyo de la familia es imprescindible. Importantísimo. Yo lo he superado gracias a mi familia, porque es muy duro. Bueno, y Billy, y eventos como este, imagino que también una inyección de moral te darán, ¿no? Hombre, cuando mi nieto me ha dicho, yo corro los 5 kilómetros porque mi abuela también es enferma, me da vida. Más de 500 personas, Billy. Hombre, hombre, esto se es, sí, sí. Hacemos pocos eventos de esto, ¿eh? Bueno, es la primera que se hace, ¿no? Eso, eso. Pues nunca es tarde, nunca es tarde. Pero hay que seguir insistiendo porque podemos hacer mucho, ¿eh? Billy, ¿qué es lo mejor, lo que hay que tener en cuenta para salir de esta enfermedad, aparte del tratamiento que te puedan dar los médicos, no? Tu familia y la mora muerta. Desde primera hora mentalizarte que esto no es muerte. Es una enfermedad dura, como hay muchísimas, pero yo no he notado otra cosa más que la noticia. Te desploma. Bueno, imagino que la prevención también. Muchísimo, muchísimo. Yo tengo una amiga que insistía yo mucho, ¡uy, qué miedo! Ha caído, desgraciadamente. Eso hay que evitarlo. ¿Por qué? Hay un altísimo porcentaje en esa curación si la prevención se hace con muchísimo tiempo de antelación, ¿verdad? Ahí está. Porque es que eso no te da la cara. Ya. Muerte, no. Ha salido. Yo veo peor. Mira para adelante. Un enfermo de diálisis lo tiene más duro que yo. Porque eso es por vida. Si tiene suerte de un trasplante. Esto, tú te quieres arriesgar. Te hacen otra nueva y aquí no pasa nada. Porque yo dije, corte usted por lo sano, que aquí no pasa nada. Bueno, Billy, después de 13 años, como, como, bueno, solamente hay que verte la sonrisa para responder, ¿no? Pero tú, ¿cómo te sientes? Yo estupendamente. Como si no hubiese pasado nada. Cuando me miro en el espejo digo, ¡qué guarrería de cuerpo! Pero bueno, pero bestia disimuló, fíjate. La verdad que es un día muy especial donde el pueblo se ha volcado. En este día, bueno, no celebrando, pero sí apoyando a todas esas personas que están pasando por un momento tan difícil como es el cáncer. Y bueno, aportando un granito de arena para mejorar esa calidad de vida y darle el entusiasmo para seguir luchando. Bueno, en la primera carrera y se reúnen 500 personas. Yo no sé, esto es el año que viene. Sí, ha habido muchas expectativas. Realmente no pensábamos que pudiera ser tan grande, pero como te dije anteriormente, la gente se ha volcado a este día tan especial. Y ojalá que el próximo año podamos doblar todo, todo eso y hacer bastante fuerza para darle apoyo a estas personas. Lo primero fue mi padre hace 33 años, que tenía cáncer de plumón. Entonces le decían que eso era de haber trabajado en la mina, que pasaba, que pacato, que no daban. Y fue una manchita solamente que le vieron. Pero como no se hacía nada, no se hacía nada, porque él estaba muy bueno de primera hora, pues ya cuando ya fue avanzando el cáncer, ya me dijeron que le quedaba poco tiempo de vida. Y entonces pues yo pasé muchísimo, muchísimo, porque fue la primera persona de mi casa que me faltaba. Y lo llevamos a Sevilla Partícula muchísimas veces. Y cuando yo me casé, que fue mi padrino, pues estaba yo embarazada de tres meses y me dijeron, pues tu padre va a durar dos meses. Entonces yo pasé la pena de que no iba a conocer nunca a su nieto o a su nieta. Y mira, después de eso duró dieciocho meses, pero la tuvo oportunidad de cogerla en brazos y al año de tener mi niña al año se murió él. Después de eso, pues tuvimos un tiempo bien, muy tranquilito y después al cabo de un quince años por ahí, me entró a mí. A mí no fue cáncer, cáncer de momento, porque yo iba a revisión todos los años porque me daba pánico. Y en una revisión, pues me dijeron que tenía microcarcificaciones. Me operaron y nada, me quedé bien. A los seis meses cuando fui a revisión, otra vez me ven microcarcificaciones en el otro pecho. Esta vez dice que había un tumor chiquetito y que me tenían que poner radio, no quimio, radio. Entonces tuve que ir a Huelva durante un mes a ponerme la radio. Bueno, pues a los seis meses voy otra vez a revisión y me vuelve a salir otra vez microcarcificaciones en otro pecho. Y de esto hace ya, pues, por lo menos doce o catorce años y ahora ya todos los años, todos los años voy a revisión y hasta ahora, gracias a Dios, va todo bien. Te he escuchado en el programa decir lo importante de la prevención, lo crucial que es, la clave de todo, tener una prevención. Yo no llego ahí por gusto, porque yo iba porque me daba miedo y digo, yo quiero ir para que me vean. Si no voy, cuando hubiera ido a lo mejor hubiera tenido ya el cáncer, porque las microcarcificaciones son tan pequeñas, tan pequeñas que se ve por microscopio. Y entonces, si yo, como no era burto, yo no me tocaba burto ninguno. Entonces, cuando me hubiera salido, hubiera tenido ya el cáncer. Así que, por ir tanto a prevención sin tener nada, me sacaron lo que hizo y acudí a tiempo. Después de mí, pues le tocó a mi hermano, a mi hermano. Se llamaba Carlos, que trabajaba con Carlos Remesal en la cerveza. Y él no quería ir nunca, nunca, nunca al médico. Nunca estuvo malo, nunca, nunca. Ni se sacó sangre jamás. Y yo lo veía que estaba más delgado, cada vez más delgado. Y yo le decía, tú estás bien. Sí, sí, pero estoy flojo. Ya cuando lo vi ya que no es, digo, mira, mañana te pido cita y vamos al médico. Y no quería, no quería, no quería. Lo llevo al médico, le hacen una analítica y cuando le hacen la analítica está completamente cogido. Lo ingresan y me dicen que ni quimio, ni radio, ni nada. Ya lo tenía, ya tenía metástasis. Y me duró un mes y medio o dos, duró. Sin fumar, ni bebé, ni nada. Y después de morirse mi hermano, a los tres meses, le toca a mi hermana, cáncer de pecho. Mi hermana lo pasó peor que yo porque ya le tuvieron que poner quimio, le quitaron más que a mí. Pero vamos, gracias a Dios, por eso digo que Dios le ayudó mucho y ella estaba como si tal cosa. Iba a la quimio y venía, se iba a comprar para allá y para acá. Vamos, que la ha llevado bien. Pero claro, pasó también mucho. Bueno, ¿y ahora qué tal? Ahora ya. Ahora estamos bien, gracias a Dios. Y le pido, por eso pido, que no vuelva más. Bueno, que hoy ya había que estar aquí, había que participar. Había que estar, había que estar porque, a ver, había que estar. Mujeres, hombres, niños, abuelos, todo el mundo. Nerva, Nerva entera aquí. Se ha desbordado esto. La verdad es que sí, ha tenido buena aceptación la llamada. Y ya está. Nos hemos quedado sin camiseta. Hay quien que está inscrito pero que no la tiene, ya la tendrá, eso es lo de menos, pero la participación se ve que sí que es muy grande. Bueno, y mucha gente de vuestra asociación. Muchísima gente. Concha espina ahí siempre. Conchita, conchita. Conchita, mucha gente de la asociación. Concha espina, sí. Tú sabes que nosotros, a donde nos preguntan, vamos. ¿Cuántos estáis aquí, por lo menos? Yo he visto mucha gente. De la asociación puede haber 30 personas. ¿30 personas? Qué bien, ¿no? Bueno, ¿te sorprende que haya habido tantísima participación o tú te esperabas esto? De mi pueblo no me sorprende. Entre otras cosas porque Nerva es solidaria para todos. Lo mismo para esto que para empujar, pero bueno, que sí es muy solidaria. Y lo sigue siendo. Qué importante que en días como esto, en luchas como esta, la gente esté concienciada, ¿no? Y que diga, por lo menos vamos a visibilizar esto, ¿no? Hombre, es de pena que tengan que recurrir a la sociedad para investigar, sabiendo que en España hay poder, dinero y talento. Pero bueno, para que se vea, a lo mejor por pequeñas cosas de arena se hace la playa. Pues a lo mejor por esto mueve más que el dinero. Sin duda, ¿no? La presión social hace mucho. Vosotros lo sabéis también, que venís de un tejido asociativo, ¿no? Exactamente. No se mueve la sociedad. Faltan, fallan muchas cosas. Vengo a hacer la marcha. ¿Y por qué? Porque quiero ayudar con mi dinero a la solución contra el cáncer de mama. Que hay mucha gente padeciéndolo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué les podemos decir? Que no están solos, ¿verdad? No están solos, no. Muy bien. Y muy importante que los chavales como tú, jovencitos, desde un principio busquen esto, ¿verdad? Y se conciencien. Sí. Bueno, ¿y qué les dirías tú a la sociedad, a la gente, sobre el tema este de la lucha contra el cáncer? Porque luchando contra el cáncer llevamos mucho, llevamos mucho tiempo y entonces que ya con todo lo que hemos recaudado ya pueda haber alguna cura. Alguna cura, ¿verdad? Bueno, vamos a esperarla. Venga, muchas gracias, campeón. De nada. Yo no esperaba esta masificación de gente. Yo esperaba que hoy hay unas 100, 150 personas, pero esto se ha desbordado. Yo creo que aquí puede haber unas 500, 600 personas. La verdad que es muy bonito, muy bonito. Y sobre todo por la causa, ¿no? Claro, y que estemos todos concienciados, independientemente de que uno sea mujer, hombre, niño, mayor. Exactamente, eso es lo importante, que son todo el mundo. Lo mismo hay personas mayores, que niños, que hombres, mujeres, todo el mundo está conciencial y todo el mundo va a participar, vamos, mayoritariamente. Yo me alegro bastante de esto, desde luego. No me lo esperaba. Como es Nerva, ¿eh? Más de 500 personas de aquí. La verdad que sí, por eso digo, no esperaba, a pesar de saber lo que es Nerva, pero yo no esperaba la respuesta esta. Esperaba una cosita más suave, ¿no? Pero todo está desbordado, totalmente desbordado. Claro, yo creo que es muy importante que las instituciones pues vayamos de la mano de las asociaciones, ¿no? Que en este caso pues están luchando día a día y como es en este caso una enfermedad que nos afectan a millones de mujeres, no solamente en España, sino en todo el mundo. Yo creo que tenemos que aportar nuestro granito de arena en este caso, con esta pequeña inscripción, pues para que sigamos pues aportando cuanto más investigación a esta causa, pues mucho mejor. Oye, y cómo se está volcando la provincia de Huelva, ¿eh? No hay municipio que salga a la calle con medio millar de personas, como por ejemplo las que se han concentrado hoy aquí. Así es, en cada pequeño pueblo que se convocan a pues miles de mujeres para que salgan a la calle para apoyar esta causa, pues ahí está la solidaridad de la provincia de Huelva, pues como siempre, la calle sea para esta causa o por cualquier otra, ¿no? Pero yo creo que con el tema del cáncer de mamá estamos muy sensibilizados y yo creo que cada vez son más las personas pues que aportan su granito de arena a esta causa. Pues la verdad es que la respuesta nos ha desbordado, nos ha desbordado porque pensamos, bueno, como siempre Nerve iba a responder, pero bueno, esta vez ha sido la verdad es que encomiable que en tan poco tiempo que decidimos hacer este evento haya tenido la respuesta que haya tenido. Bueno, la respuesta ha sido tan grande que nos hemos quedado sin camiseta, ya lo pusimos ayer, pues ya sabíamos por el número que había que no iba a ser posible porque la empresa que la ha confeccionado no podía surtirnosla, pero ya le hemos estado diciendo a todos los participantes que se han quedado sin camiseta que se le mandará porque, bueno, ha hecho la inscripción y aunque no la vaya a poder utilizar hoy, pero la tiene ahí como muestra de su solidaridad, ¿no? Es decir, va a tener una camiseta de este día, aunque se la entreguemos un poco más tarde, yo espero que lo comprendan y bueno, en principio pedirle disculpas de antemano a aquel que se haya quedado sin camiseta porque ya ha dicho que ha sido la respuesta por encima, muy por encima de lo que nosotros teníamos previsto. Esto nos anima a que vamos a hacerlo desde luego en próximas ocasiones, como hemos visto, pues nos apoya aquí la vicepresidenta de la diputación está con nosotros, tenemos el apoyo de instituciones supramunicipales y bueno, pues se trata una vez más de que Nerva es un pueblo solidario, es un pueblo activo, es un pueblo que sale a la calle, sobre todo en este tipo de actos y a mí la verdad como alcalde es lo que me llena de orgullo. Desde la Asociación Española contra el Cáncer, a donde irá destinada íntegramente la recaudación de este evento, aún por determinar, trabajan unidos para educar en salud, apoyar y acompañar a las personas enfermas y sus familias y financiar proyectos de investigación que permitan un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Son una organización sin ánimo de lucro formada por pacientes, familiares, voluntarios, colaboradores y profesionales y desarrollan su actividad en toda España, liderando el esfuerzo de la sociedad española para disminuir el impacto causado por el cáncer y mejorar la vida de las personas.